y la previa que era con mujeres con hombres son sólo cuatro amigas de toda la vida no 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 me cuentan yo no salgo yo me junté nomás yo vine porque me dijeron no santana no viene entonces vengo porque si no viste después lo bloquean lo arreglaste chicos para todos los que estáis cogiendo el libro tanto en versión tapa blanda como el ebook muchísimas gracias de corazón gracias y la verdad que se estáis portando muy bien también se lo merece hay que decir eso es gente maravillosa y de verdad intento respondernos a todos pues soy la hostia chicos ya estoy recibiendo muchísimos mensajes de gente que le ha llegado el libro y no sabéis la ilusión que me está haciendo todo mira aquí mi palastro el angel pues se me sabe de ser la polla para todos los que no podáis acceder a él no podéis comprarlo por motivos económicos o que sea nunca os preocupéis porque yo siempre voy a poner todos los poemas que pueda para que todo el mundo tenga acceso al arte y demás y y siga disfrutando por último aunque es algo típico pero a mí me encanta haceros fotos artísticas o como queráis enviármelas de vuestro poema favorito o página favorito y yo las voy publicando vale chicos y es un honor bueno chicos días de snow 2.0 hoy la partimos ahora vuelve rider se ayuda a todos en cada texto capítulo tras capítulo duerme y las calles están llenas de borrachos gritando algunas tías se quedan mirando sentadas en la acera bebiéndose unos litros calientes con pelo largo y pente BISCO NOSÉTICANTE El atuado con el señor Balbo bueno pues así vamos delante de silla nosotros la tabla está por ahí no se hace, el me ahorca este bueno chicos no estamos con Oscar y estamos con el responsable del estacion Le gusta que le llamen, o sea, con propiedad, ¿no? Sí, por Dios, hacer snow, hasta abril, hasta mayo, ¿qué más da? Yo me quedaría con invierno todo el año. Yo esta mañana le decía a Pablo que te juro que ya pasó la playa, que si fuese por mí, me quedaba todo el año así, para venir a hacer snow. Es que es verdad, estoy de acuerdo, ya tendremos tiempo para ponernos en la chancla. Es que es eso, ¿cómo no puedes disfrutar de esta maravilla? O sea, es acojonante. ¡Gracias!